ULMAÑANAS de la pesca artesanal así que vamos a darle la bienvenida por primera vez aquí en la mesa de ULMAÑANAS a Julio muy buen día Julio, muchas gracias por acompañarnos Buenos días buenos días a la audiencia y gracias por comunicarse ¿Desde qué lugar del departamento nos estás hablando Julio? De La Paloma Qué lindo, le mandamos un abrazo a toda la gente de La Paloma que está allí prendida a ULMAÑANAS bueno Julio, para quienes no están al tanto todavía de esta problemática que hay con trabajadores de la pesca aquí en nuestro departamento si podés ponernos un poco en contexto de lo que ha ocurrido para llegar luego al comunicado que pudimos compartir el día de ayer Bien el tema de la pesca artesanal está llegando a un límite de desastre lamentándonos porque la pesca artesanal es una de las actividades más antiguas y en el departamento de Rocha es una de las actividades productivas de todo el año este en en la ciudad de Rocha se empezaron los pescadores artesanales de del puerto de los botes de allí de la riviera comenzaron a este a pescar para ellos o sea se liberaron de los intermediarios y empezaron a trabajar para ellos entonces el precio del pescado bajó bajó a la mitad de 400 pesos el kilo de file pasó a 180 evidentemente que aquí hay un problema con los intermediarios de la pesca que empezaron a incidir en las decisiones de de este señor director de de desarrollo de producción y desarrollo que en vez de estar ayudando a a la gente a que se desarrolle y a la producción del departamento comenzó a hacer este trabajo policial comenzó a a perseguir a los pescadores artesanales de pequeña escala y bueno se generaron una cantidad de problemas una apertura por dos meses de de permisos de para pescadores de tierra que eso se cambió antes el pescador de tierra podía entrar con un bote para sacar este producto de la pesca ahora la modificación es este que el pescador de tierra no puede tener bote entonces que tenés que entrar nadando a sacar el producto es algo ridículo decisiones de historia ¿y cómo tendría que ser Julio pensando en esto no podés tener bote para poder entrar entonces ¿cuál sería la solución que plantean? Bueno la solución es que se den nuevamente que se abra el registro para la zona K que son las zonas de las lagunas y este ese de permiso de pesca artesanal no de permiso de pescador desde tierra que te impide este usar un bote claro por eso te preguntaba ¿cuál es la solución que ponen desde la dirección para decirle a un pescador que no puede tener su bote que tendrían que estar contratados por otra persona entonces para poder entrar al mar no 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 esto es en las lagunas esto es para las lagunas el mar está abierto el registro no no se cierra porque hay abundancia y hay pocos pescadores artesanales que entran al mar no implica todos no implica todos los pescadores bien no implica no implica la zona L que es la zona oceánica bien implica solamente la zona K que son las lagunas ¿no? este como es este laguna de castillos laguna de rocha y este allí en en Maldonado que con Maldonado como es este la laguna Garzón entonces ahí es donde está el problema de que este se se suscita de que no hay permisos que se dieron 150 permisos pero que no se sabe a quién porque los que trabajan en la pesca artesanal los que están embarcados los que tienen un bote flotando los que viven de eso no tienen este permiso entonces a partir de ahí ya estamos en un problema que no se puede resolver sin la decisión del director de Dinara porque la ley la ley este 19.175 que es la ley de pesca le da todas las atribuciones a Dinara para los controles de la pesca entonces este nada tiene que hacer el director de producción y desarrollo en esta actividad solamente colaborar colaborar si si se necesita reparar un motor si se necesitan artes de pesca si se necesita reparar una barca ahí ahí es donde la dirección de producción y desarrollo debería de actuar lamentablemente está haciendo trabajo policial aunque no le corresponde y esto se denunció Julio y qué respuesta tuvieron o hasta el momento tienen con respecto a estas atribuciones que ustedes denuncian por parte del director bueno como ves el comunicado de la asociación de pescadores de como dicen del puerto de los botes es muy claro la persecución es constante no no permite este con amenazas de despropiación porque o sea te quitan te quitan todo te tratan como si fueras un cazador furtivo ¿no? este entonces a un pescador que le quiten el bote y el motor y las y las artes de pesca lo dejan le cortan las manos de todas maneras todo viene por el desmantelamiento de la Dinara la Dinara hace poco hace poco menos de un mes la Auditoría General de la Nación le hizo una auditoría a Dinara que es lapidaria ¿no? y entonces el director de Dinara aprovechó la situación de conflicto que había aquí en Rocha para cortar el hilo por la parte más fina como siempre se hace este así están las cosas Laura ¿y qué dice la Intendencia? ¿tuvieron alguna respuesta a partir del comunicado alguna comunicación? porque ¿cuál es la respuesta? ¿qué pasa con les ediles departamentales? esto también se ha hablado allí en la Junta ¿cuál es la postura de les ediles frente a esta situación? ¿cuál es la postura o la respuesta si la hay de la Intendencia frente a estas acusaciones también? porque no deja de depender de la Intendencia Departamental esa dirección Obvio bueno sucede que el señor Martín Rodríguez se excedió no solamente con los pescadores sino que maltrato hacia las compañeras pescadoras con misuginia con maltrato y tratándolas ignorantes la Junta Departamental en pleno en dos sesiones rechazó las expresiones del director por mayorías absolutas en la primera habían 27 diles presentes y en la segunda éramos 30 y se rechazaron las expresiones públicas que realizó en la prensa el señor Martín Rodríguez faltó nada más de la destitución que se reclamó se fue inclusive a la Junta a la Intendencia hablar con el Intendente a solicitarle que destituyera a este señor de este cargo por incompetencia pero solamente tiene el respaldo del Intendente ha perdido el respaldo de la Junta en pleno y el Intendente no se puso todavía en contacto con ustedes con el grupo de pescadores no no cuando fuimos a hablar con él que fuimos los pescadores y con el ZUMMA con el sindicato de la pesca nos recibió Valentín Martínez el Secretario General no no nos recibió el Intendente Julio que pero en esa en esa sí 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 termina termina que en esa que en esa reunión este con el Secretario General este se se le se le pidió que este la renuncia del señor Martín Rodríguez dime bien no pensaba esto de 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 la renuncia que viene bueno ya tiene varias varias situaciones Martín Rodríguez con respecto al al maltrato y la violencia con que se dirige a a con con la población y con y con con otros actores políticos digamos este sin embargo no como lo hemos escuchado al al intendente decir que bueno este se se maneja mal pero trabaja bien digamos pareciera que ninguna de las dos cosas por lo menos por lo que usted manifiesta y y ninguna de las cosas se me escuche en temas que no que no que no le corresponden este quiere ser protagonista si y este y en su protagonismo este mete la pata hasta el cuadril este hablando mal y pronto y usted mencionaba esto de de esta acción como medio policíaca que está tomando Martín Rodríguez y que pasa con todas estas denuncias de violencia de amenazas que trajo Martín Rodríguez cuando que según él manifiestan vecinos de la zona gente que quiere pescar ahí que recibe por parte de los pescadores Es es una cosa que no que no cerró es un tema que no cerró este que no no hubo denuncias este en fiscalía donde tendrían que haber habido si hubo amenazas de muerte como dice él si hubo un desprendimiento de retina por la presión que le llevaba que le hacían los pescadores a un a un ciudadano este de allí de del foto de los botes a otro que le dio una CV por los nervios que pasó este exagerando y generando miedo y dividiendo a los vecinos este en una suerte de este de autoritarismo medio fascistoide ¿no? Esos hechos de violencia no se dieron o no se dan entre los vecinos no 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 puede haber como pasa en todos los barrios y en todos los lugares una discusión entre un vecino y otro pero ya entrar a inmiscuirse en la vida privada de los pescadores de buscarle a ver si si fulano tiene antecedentes si el hijo de mengano tiene problemas con las drogas es una desgracia tener un hijo adicto entonces que me parece que el exceso de expresiones de Martín Rodríguez pasa ya a temas que no que no son del acontecer político que habla por hablar que dice cosas porque se le ocurren en el momento en una suerte de esquizofrenia porque ya en realidad uno no entiende de estar en una reunión con el señor Martín Rodríguez y te atropelle como para pegarte y me sucedió a mí también o sea él no tiene límites entonces y el argumento de él es que viene a cumplir con la constitución y la ley esas son acciones de pensamientos fascistas por eso lo vuelvo a reiterar o sea no hay gente que pueda actuar en política que actúe de esta manera no es conveniente entonces por eso que el martes próximo lo vamos a pedir en la media hora previa oficialmente al intendente que es la renuncia de Martín Rodríguez o que lo destituya una de las dos entonces en concreto no hay ninguna denuncia realizada ni por Martín Rodríguez ni por ningún vecino de la zona sobre estas acusaciones digamos porque yo recuerdo haberlo escuchado Martín Rodríguez decir que él mismo había hecho las denuncias correspondientes se desdijo dijo que él había hecho la denuncia después dijo que él no lo había hecho después dijo que le había hecho un vecino si hubo una denuncia porque hubo un decomiso un decomiso a un pescador artesanal que venía con 79 piezas de eliza y que en el reporte ni siquiera se especifica la especie porque no había un inspector de dinara al no haber un inspector de dinara ya es el procedimiento no se puede hacer la ley dice de que las distribuciones en la pesca las tiene dinara tiene que dinara venir con un inspector y ver si están cometiendo alguna imprección no puede aparecer el director de desarrollo a decir que pasaron un gancho por el arroyo y que sacaron 7000 metros de maya disparates disparates exageraciones hablando siempre exagerando las cosas inventando cosas que no tienen sentido entonces la denuncia se quedó se cayó se cayó ya le devolvieron el bote la fiscal terminó devolviendo el bote y el motor todavía no aparecen las redes no se sabe dónde están este hombre hace ya más de dos meses que está sin trabajar el resto de la de la comunidad del puerto de los botes están asustados o sea generó miedo porque tienen miedo de salir a pescar y que cuando vuelven les comiencen las herramientas y que les comiencen el producto de la pesca entonces se están convirtiendo en pescadores furtivos gente que hace más de 30 años que trabaja que vive de la pesca así que la semana que viene se va a estar presentando allí este pedido de renuncia o destitución en la junta departamental eso ya está confirmado que lo van a solicitar si si lo voy a solicitar yo bien julio y antes de despedirte bueno justo pudimos escucharte ayer hablar sobre la paloma estás ahí en la paloma también estuvimos hablando hace unos días con sergio muniz el alcalde estuvimos también escuchando varias repercusiones luego de lo ocurrido varias ideas que podrían ocurrir allí al principio se decía que no se iban a quitar a la paloma limpia de ese lugar ahora no se sabe que es lo último lo último que se sabe alguna novedad si es que ocurrió entre ayer y hoy con respecto a la paloma limpia va a seguir allí en el predio donde está ya hay algún aviso de interesades en hacer alguna otra actividad ahí la intendencia hizo algún otro aviso no aquí aquí hay un hay un un tema que no está muy claro cuál es pero la urgencia de sacar abono de mar para desde mi punto de vista es de que frente al vertedero al antiguo vertedero de la paloma porque ya lo sacaron de ahí se está tapando se va a instalar el boliche bailable alma entonces yo calculo de que el apuro viene por ese lado porque como el año pasado la prohibición de alma debe haber generado algún costo para la intendencia algún juicio alguna cosa y que deben haber arreglado en que bueno que alma se va a instalar en frente al vertedero a menos de 50 metros usando la ruta prácticamente de donde estaba abono de mar supongo que si vos haces una fiesta de 4 o 5 mil personas y tenés el olor de abono de mar ahí no creo que la gente se lo aguante pero en los alrededores de donde estaba instalado abono de mar no hay viviendas por lo menos en los 100 150 metros a la redonda no hay el olor se siente cuando se pasa en auto o en ómnibus a veces cuando llega pescado no llega pescado todos los días hay que ver que son residuos de pescado que fue un problema de toda la vida en la paloma principalmente en el verano los pescadores tener que limpiar su pescado y no tener donde depositar los residuos se tiraban en el basurero así nomás y eso era generaba un problema tremendo a toda la comunidad porque el mosquerío en verano era impresionante ya ahora se nota claramente ya hace unos años que no hay invasiones de moscas en la paloma y que era simplemente por los desechos de pescado pero no podemos parar una actividad productiva alimentaria que brinda seguridad alimentaria además y que le brinda a la comunidad proteína de muy buena calidad y a bajo precio para defender a los hiperviarios porque en definitiva esto es todo para los maya oro como dice el presidente de la república ¿y qué pasó con la paloma limpia? no se sabe nada todavía ¿qué va a pasar? no el alcalde dice que va a seguir funcionando ahí y confío en él que va a seguir funcionando vamos a ver cómo se resuelve esto porque anoche fue una sesión que era extraordinaria para conformar la comisión investigadora que va a tener 60 días para expedirse y que se verá a ver dónde están el oro blanco que dice el secretario general de la intendencia o que dice el director de de higiene ¿no? a ver dónde dónde está el oro blanco y dónde están las irregularidades han volcaron a la opinión pública una cantidad de exageraciones de medias verdades y mentiras porque las medias verdades también son mentiras y no en la reunión de ayer quedó conformada la 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 comisión investigadora pero está toda la documentación para quien la quiera tener está todo muy claro abono recibió el premio nacional de ambiental entregado por el propio presidente de la república al alcalde de la paloma y resulta que el gobierno departamental desmantela un proyecto que venía después de diez años entrando en una fase de de empresa productiva llevó mucho tiempo resolver el problema de los residuos de pescado y que ahora se están volcando sin la protección porque hubo que hacer piletas de decantamiento de desentiliados que son muy contaminantes y se están tirando los restos de pescado allí en el vertedero o sea que el olor se va de un lado para otro se ve que las narices de la ruta 9 y la ruta 15 son más finas de donde vayan a ir ahora los restos de pescado bueno Julio la verdad es que te agradecemos un montón estos minutos la bienvenida a la mesa de mañanas quedan los micrófonos siempre disponibles para cuando necesites de Ulmanianas y de Radio Ulma y nos gustaría que en alguna vuelta que estés por acá por Punta del Diablo tenerte en vivo y poder charlar un poco más y profundizar un poco más también por la realidad que está atravesando hoy la paloma muchas gracias por estos minutos bueno con mucho gusto y muchas gracias un saludo para la gente de Punta del Diablo ahí hay muchos amigos y compañeros y bueno estamos a las órdenes y siempre del lado de los que más necesitan Ulma y y y Gracias por ver el video.